No sé las palabras que usted quiera decir, pero siempre hay algo que expresar, ¿no? Exacto. Muy bien, habíamos anunciado las tarjetas. Las tarjetas, sí. Bueno, igual un saludo a todas las señoras en sus casas. Yo me había adelantado un poquito. Bueno, y invitarlas, como dice Cana, a lo que es la exposición, que va a ser 5 y 6 de noviembre. Y en el tema mío, como yo le explicaba, yo hoy día voy a hacer tarjetería y además que ya han llegado muchos productos nuevos que son que nos facilitan el tema de la tarjetería. Entonces, tenemos que aprovechar de hacer cosas nuevas. Así es. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a mostrar? Ahí estamos viendo. Esas son tarjetas muy simples. Esa es una de las tarjetas, pero tú vas a preparar otro diseño ahora. Otro diseño, pero la verdad que también van a venir los kits listos para hacer la tarjeta. El papel, el papel diamante, la cinta, o cómo se vayan a utilizar, porque acá voy a mostrar otras cosas que también se pueden integrar al tema de lo que es la tarjetería. Muy bien. Sí, así que vamos a dar inicio. Vamos a mostrar, vamos a hacer el paso a paso de las tarjetas. Sí, vamos a la lista de materiales. Ya. Pero, ¿tenemos que usted mencionarla? Bueno, en los materiales tenemos lo que es todo tipo de papel, el papel color verde, el color rojo. Aquí traje un color blanco perlado, que es que nos va a ayudar para tener estas bases. Bueno, aquí vamos a utilizar figuritas, como las que se ven ahí, que ya vienen listas para llegar y aplicar. Entonces, nos favorece mucho en el tema de lo que es la tarjeta. Vamos a utilizar papel, le vamos a utilizar extract, cinta esa doble faz, así, y pistola de silicona. Así es. No hay tantas cosas, también detalles, cerámica en frío, infinidad de cosas que vienen también para la expo. Yo hago acá una muestra, pero ustedes si quieren hacer su propia tarjeta, ustedes acá tienen infinidad de cosas que yo voy a traer para que ustedes realicen sus propios proyectos. Aquí estoy clarita, estoy directa. Bueno, acá yo traje un papel, si ustedes se dan cuenta, este es un papel brillante. Es muy parecido, es el mismo que utilizamos, pero acá vamos a realizar otra cosita. Yo quiero mostrar estos detalles, si se dan cuenta. Esto ya viene listo para tarjetería. Ya no necesitamos armar. Acá yo traje una muestra, bueno, son unas carpetas en las cuales ustedes eligen el detalle que ustedes quieran. Yo en esta... Mostremos para que nuestras amigas entusiasmen, Luisa. Sí, acá por ejemplo, para hacer la que yo mostré, acá, vamos a sacar esta. Todo el papel está prepicado, entonces no es tan difícil. ¿Eso se vende por hoja? Se vende por hoja. Bien. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, yo voy a desprender esto y la vamos aplicando. Qué lindo, ¿eh? Son maravillosos, entonces tenemos ya, también vienen escritas algunas cosas, como para combinar en lo que es la tarjetería. Aquí yo voy a sacar esto otro, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy en algunas tarjetas. Más que nada son las muestras para que ustedes puedan, se dan cuenta que viene, se va desprendiendo y ustedes van trabajando. Y ahora, estos que tenemos acá, yo lo quiero mostrar, que son estos dibujitos, son cintas. ¿Como moños? Son moñitos, entonces solo armarlos y aplicarlos. Acá también tenemos esta otra parte, que uno la saca y después la aplica en tarjeta. Qué hermoso, ¿solo es para tarjetería? Tarjetería. Ahora, si ustedes quieren hacer una bandeja, pueden pegar esto en lo que es la base y resinarlo. Y nos quedan como estos pañitos que son bordados o que lo hacen en crochet. Ah, qué bien. Y acá, también traje la otra tarjeta, también tiene lo mismo, pero acá ya podemos armar cosas más grandes. Poner en una tarjeta esto mismo, este es un cartón mucho más grueso, armamos el reglo. Eso, ¿uno le pone el pegamento? Uno, solamente el pegamento. O sea, que uno puede hacer una aplicación. Exacto. Donde, no tan solo en tarjería, porque a lo mejor de repente queremos decorar una pared. Exacto. Una puerta. Sí, y ahí armamos. Y ahí se puede armar, ¿no? Sí, acá viene listo, entonces yo desprendo uno, desprendo el segundo y vamos a armar un pinito también, de lo que ya se están utilizando. Ahora, si ustedes no quieren, pueden armar una villa con esto. Acá vamos a sacar una base. Esta es una tarjeta que ya viene lista, si se dan cuenta, es solo armarla. ¿Ven? Ah, bien. Entonces, miren el brillo que tiene, que es un escarchado. Muévelo, muévelo. Aquí lo vamos a mover un poquito, a ver si se ve. Pero es muy bonito el papel. Ahí sí, ahí se ve. Y después viene todo lo que es la decoración, que acá en las mismas carpetas las pueden utilizar, pueden sacar otro tipo de detalles o también utilizar el papel. Así que vamos a armar esta tarjeta. Ahí tenía, quería ver una villa que mostraste, una casita antes que nos vamos paso a paso. Ah, estas son las villas que usted puede armar, se le pueden poner luces y yo acá traje una ya lista, que es el reloj, si se dan cuenta, es solo armar. Me gustó, me encantó eso. Porque ahora en el comercio llegaron esas luces, porque el año pasado empezaron a salir esas luces con pilas. Claro, ahora, ¿cuál es la garantía? Que hay unas velitas que vienen con pilas y se ponen en el interior de esto. No, entonces las velitas dan de color, entonces va iluminando. No hay ningún riesgo de adelantamiento. No, solo con pilas, estamos muy adelantados. Me gustó la idea. Entonces acá yo voy a desprender esta otra, porque vamos a armar, traje como más avanzado. Lo bueno que esto se vende por hoja. Claro, acá tenemos un moño más chiquitito, que también lo pueden utilizar, lo pueden armar. Y tiene un dorado muy bonito, un brillo. Sí, los dorados que trae son muy bonitos. Yo no utilizo la vueltita, porque los pego ahí con la pistola, pero ustedes arman un moñito. Entonces ahora tenemos todo mucho más fácil para trabajar. Entonces acá yo desprendo eso y ya nos vamos directo a armar una tarjeta. Y ya no es como antes, que uno decía, hoy, el corte, la máquina, las tijeras. Todo se va facilitando, ¿no? Sí. Sobre todo cuando, bueno, hay maquinitas que hacen estas cosas, pero eso es para las personas que yo creo que se dedican a esto. Pero si uno quiere hacer una tarjeta especial para una persona especial, va, compra las hojas o dos hojitas, dependiendo de las tarjetas que hay. Y nada más. Exacto. Por ejemplo, acá, esta es la más simple que yo tengo, que es el blanco que yo mostraba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya armé esta cajita, por eso desprendí esto. La armé, es un sobre. Que este es el mismo sobre, pero con otro diseño. Pero yo la armé y le puse la cinta y dentro le puse lo que es Feliz Navidad, Feliz Año. Entonces, vamos a poner esta acá en el centro. Lo pueden utilizar con cinta doble faz o simplemente con la pistola de silicona. Yo acá le voy a poner en dos partes para hacerlo más rápido. Igual tengo mi silicona ahí lista para los pinchazos. Ustedes adentro tienen que utilizar el papel diamante. No se olviden que el papel diamante, después lo van a, acá lo tengo, lo tienen que cortar al mismo nivel de esto. Yo voy a ponerlo acá y lo voy a cortar antes para que vean que adentro también tenemos que utilizar el papel diamante. Con un centímetro menos para después ponerlo y que nos quede simplemente más chiquitito. Porque la parte de adentro tiene que ir un poco más pequeña que la misma tapita. Yo acá estoy haciendo muestras de lo que es la tarjetería. Aquí me voy. Entonces, acá con una tijera, ahora también hay otro tipo de tijera que son estas que traen detallitos, blondas. Entonces, ya tenemos esto. Y el papel diamante también se puede... Es bonito, también está el papel diamante con detalle. Con detalle, sí. Sí, entonces, ahora, si no tiene detalle, simplemente tenemos un pilo, le hacemos un pequeño enfoque acá adentro. Y nos queda como para aplicar. Yo acá voy a abrirla. Vamos a poner nuevamente lo que siempre se me pierde. De todos lados. Recuerden que esta es una muestra, pero para que vean que ya tenemos todo mucho más fácil que antes para trabajar. Entonces, acá yo voy a desprender esto. Y vamos a poner el papel diamante sobre esto. Y ya tenemos listo. Ese pegamento es más limpio para trabajar en tarjetería. Entonces, ya tenemos listo el fondo de la tarjeta. Es donde vamos a expresar nuestros sentimientos, nuestros detalles. Ya me puse inspiradora. Entonces, acá voy a... Sí. Me viene, me viene. Acá voy a poner una de las que desprendí. Y la vamos a dejar acá, en el interior de esta tarjetita. Y la próxima semana igual vamos a hacer algo muy bonito, igual navideño. Como para ir avanzando. Entonces, se dan cuenta, yo puse esto acá. Y ya tiene otro detalle la tarjeta interna. Ahora nos vamos hacia afuera. Voy a correr este papel. Lo vamos a dejar acá, porque ya mostramos lo que era el interior de la tarjeta. Y aquí voy a desprender nuevamente. Ustedes, si quieren, le pueden... Ahora, las villas que yo traje, que son papel, también se pueden armar en tarjetería. Hay unas tarjetas muy grandes que traen una casita, un corazón. Y les recomiendo que compren estas velitas que traen con luces. Entonces, acá ya tengo esa muestra adentro. Y vamos a poner esta en esta esquinita. Entonces, acá voy armando la tarjeta. Se dan cuenta que los dos fondos son brillantes. Y acá voy a utilizar lo que es la cinta que les decía yo, que es de papel. Y vamos a ponerla al tiro acá. No se me prende esto. Está apagado. ¿Que necesita...? Sí, pero vamos a utilizar esta cosita. Como fondo para poder desprender. Y ahí vamos a poner el rozón. Tenemos todas las alternativas de trabajo. Así que si no es una, tiene que salir con otra. Entonces, acá yo desprendo y vamos a dejar la cinta en esta esquina. Y aprovecho el tiro de poner la otra parte. La otra parte del moñito. Del moñito. Entonces, como yo no quiero que este moñito vaya así como muy peladito acá, también trae su vuelta para trabajar. Aquí ya nos vamos con lo que es la línea de los extracts que yo decía en la lista de materiales. Y lo vamos a centrar acá en el medio. Y ahí tenemos lista ya una tarjeta muy simple y muy rápida de hacer. Miren, y qué elegante queda. Miren qué bonita queda. Claro, ahora a ustedes le ponen todo, pilos, hay tanta variedad de cosas de lo que es. Pero así tal como esta queda muy hermosa. Entonces, es mucho más rápido y así también tenemos algo para expresar nuestras cosas. Ahora, vamos a ponerla acá. Y acá vamos a armar una verde. Y acá le voy a poner este pinito. Los pinitos. Los pinitos. Yo los doblé porque estos se enganchan entre sí. Ah. Entonces, para que nos dé el volumen. Porque la idea es que nos dé el volumen. Yo el que puse ahí era un poquito más pequeño. Entonces, acá simplemente le mando después un pinchacito con la pistola de silicona. Y aquí vamos a ir armando el pinito en una esquina. ¿Pero ahora calentó? Se supone que está calentando porque soltó la silicona. Ahí. Porque yo no quiero perder mucho. Además, en lo que es el volumen. Entonces, acá yo lo firmo. Lo levanto un poquito. Y acá la parte de atrás ya lo fijo a la tarjeta. ¿Ven qué fácil armar el árbol? No es difícil. Solamente es con enganche. Entonces, aquí tengo que tener bien dónde voy a ubicarla. ¿Parece que la estás colocando al revés? No, ahí. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí. Cuando ya tengo esto afirmado, le vamos a dar el pinchazo acá para que esto no quede en el aire. ¿Qué hacemos después? Yo tengo estas cositas. Ustedes también deben tener que son estos detalles que uno corta con estas. Ah, sí. ¿Ya? Y vamos a ir armando nosotras mismas el árbol. Y le vamos a ir poniendo todos los adornitos que son en cortes. Porque uno tiene estas cositas que son más fáciles de adquirir. Entonces, acá. No, yo me inspiro las tarjetas. Sí, me doy cuenta. Ustedes dan cuenta, yo voy trabajando muy rápido, pero ustedes en sus casas le ponen mucho más detalles, más cositas. Ahora, acá vamos a cortar otro. Aquí esto es fácil de utilizar, ¿ven? Entonces, ahí yo voy a sacar unos tres más. Y aquí ya tenemos para seguir trabajando. Entonces, acá le vamos a poner al árbol otro detalle. Hay unas cintas muy bonitas también que nos ayudan. ¿Se dan cuenta? Miren cómo va quedando la tarjeta. Con detalles muy simples. Ahí. Y acá al final, en la parte de arriba, le vamos a dejar otra. Que está ahí. Después de esto, miren, armamos ya en lo que es el inicio de la... Recuerden que adentro tiene que ir el papel diamante. Yo acá corté una cinta. Y la vamos a cuadrar ahí. Ya tiene la... Estos dobles faz. Y vamos a ir desprendiendo para trabajar y aplicarla en lo que es... Acá. Entonces, acá yo voy a acomodar bien. Y nos queda muy bien afirmadita ahí lo que es la fijación. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que es las terminaciones. Yo acá voy a sacar una estrella. En las terminaciones finales. Vamos a poner la estrella acá abajo. Para darle mejor terminación. Para darle las terminaciones. Vienen en distintos tonos. Que se vea tan frío el corte que de la cinta. Exacto. Entonces, acá ponemos otro. Y ahí vamos jugando con todo lo que son las aplicaciones que tienen estos cartoncitos. Miren qué bonita esta estrella. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las vamos a poner acá. Y esta estrella la vamos a iluminar. Porque se supone que está iluminada. Vamos a poner estos, que son los extracts. Uno en el centro. Y después ustedes trabajan en todo lo que son las esquinas. Puntitas. En los extremos de esta. En los extremos del copito de nieve, ¿no? Del copito de nieve, acá. Es que queda bonito con ese estrella. Sí, queda muy bonito. Entonces, son ideas que uno les trae para que ustedes después puedan poner una foto, armar en un marco. O, miren, ahí está ya la otra. Y esto le da brillo. ¿Ven el fondo? Ahí está. Sí. Así que acá tienen las tarjetas que hemos ido armando. Ahora, si ustedes quieren hacer alguna invitación, también tienen este tipo de... Vamos a sacar esta. Tenemos una invitación para, no sé, o... Queremos invitar a alguien a un cumpleaños, cualquier cosa, también podemos hacer. O un saludo simplemente en un ramo de rosa que podemos utilizar. Ponemos esto. Y ustedes escriben ahí, le ponen un detalle. A este. Y después ustedes expresan acá, o la invitación que quieran hacer. Muy bien. Es muy simple, no es tan difícil. Vamos a ver si me queda otro por acá. Acá queda otro. Estos cortes se los agradezco a mi hijo. Él estuvo cortando ahí. No, me lo trajo de regalo él. Así que ven que queda bonito. Y en este rato he hecho varias, claro, con más terminaciones, con otros cortes. Yo le hice estos cortes acá en la orillita. Acá traje, en esta, que podría ser también, es una goma eva. Con un cinturón. Con un cinturón, expresando lo que es. Y en esto, que son también papeles de regalo, si se dan cuenta, esto es puro papel de regalo. Puesto en una goma eva. También la queremos dar de saludo. Nosotros tenemos que ingeniarnos más o menos cómo queremos hacerle. Y hay papeles de regalo también muy bonitos, que los podemos reutilizar en este tipo de cosas. Y están decorados con estradas, con esos brillos que le dan. No, viene así. Ah, el papel de regalo viene así. Claro. Viene listo. Entonces yo simplemente corté estos papelitos, los apliqué en goma eva, le puse esto que son los... Y acá la vamos a aplicar. Que también es un saludo de Navidad. Y ahí ustedes le escriben todo lo que ustedes quieran. Muy fácil, muy simple, pero es algo hecho por usted. Claro. Son ideas. Son ideas. Son ideas sobre y ya. Claro, y estas cositas que yo les mostraba que era el sobre no son difíciles de armar. Simplemente armamos esto, doblamos. Ahora, ¿por qué lo marco hacia afuera? Porque cuando ya le dé el toque final, le doy la vuelta rápidamente. Y ya tenemos otro sobre de saludo. Acá. Pinchamos y ahí ya doblamos y tenemos listo el otro sobre. Muy bien. Miren qué rápido. Qué bien. Así que ahí están los proyectos, las cosas que pueden hacer para saludar, para licenciatura, todo esto nos sirve. Muy bien. Y para la tarjetería, como siempre, papel... Papel. Ahora yo traje este papel que es un poco más liviano. Sí. No tiene mucho peso, que lo pueden decorar. Y es el papel italiano, que no tiene cara por el otro lado. Ya. Entonces, así no vamos a perder ningún detalle en lo que es trabajar en la tarjetería. Ah, muy bien. Sí. Así que tienen hartos accesorios. Les voy a mostrar nuevamente esto, que son los papeles. Miren, acá tienen cantidad de cosas para armar. Tarjetas con estas. Y acá tiene todo lo que es saludo. Entonces, ya tenemos listo una tarjetería con una buena base de papel. Qué bonita. Me gustó. Bueno, hay que aprovechar todas estas novedades que llegan. Sí, todas estas cosas que llegan porque al final nos sirven, nos complementan. Y también ahí entre amigas combinamos cosas y hacemos estas tarjetitas que nos entregan. Más que nada es entregar el saludo que nosotros sentimos. Porque eso del WhatsApp yo ya siempre lo he repetido, pero igual no soy tan adicta al WhatsApp. Pero trato de que sea un poco más directa las cosas que uno siente, como el decir te quiero, o directamente, o escritos a puños y letras de cada persona. Así es. Muchas gracias, Luisa. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya. Vamos a hacer un paso gigantado. No es el disco. Y no se olviden, 5 y 6 vamos a estar acá. Yo voy a traer varios kits. Y bueno, todas mis compañeras se están preparando para trabajar para ustedes. Así que las vamos a estar esperando. Así es. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Gracias! Teletaxi con más de 20 años de experiencia. 77-77-77-77 y 26-27-28. Convenios con empresas, servicios, dentro y fuera de la ciudad, rapidez garantizada. Atención, las 24 horas. Teletaxi, el mejor servicio de radiotaxis. www.teletaxi.com www.teletaxi.com artesi.com Atención, las 24 horas. Atención. R Invest blossoms con mis envelope. R1 E9. 充 flash en el vier.